Muchas industrias y establecimientos requieren calor para sus procesos. Este calor es generado mediante combustibles fósiles, lo cual genera daños al ambiente. De hecho, en nuestro país, la demanda de calor en la industria mexicana está cubierta por combustibles fósiles por encima del 90%. Las tecnologías solares y sustentables que actualmente se implementan en la industria muchas veces utilizan seguidores solares para así lograr las temperaturas requeridas en los procesos. No obstante, dicho sistema de seguimiento suele elevar el costo de las plantas solares. Atendiendo a la necesidad de contar con un sistema sustentable y accesible, el proyecto P66 del Semiasol desarrolla un sistema de calentamiento solar empleando concentradores solares ultraligeros. Como alternativa al suministro convencional y contaminante de calor a baja temperatura, es decir, temperaturas entre 50 y 150 Celsius. Por la manera óptima en la que el concentrador solar está diseñado, una de sus bondades es que permite captar la mayor cantidad de radiación solar posible durante todo el año sin la necesidad de contar con un sistema de seguimiento solar, incluso en invierno. Ahora escuchemos al doctor Yuri Nahman, líder del proyecto, mencionar otras características y ventajas que ofrece este concentrador. Es un sistema rasante que no está sujeto a esfuerzos eólicos, esto le permite ser elementos de techumbre, a su vez que son elementos activos para colección de energía solar. Y no usa partes móviles por esta característica que comparte con el canal parabólico compuesto, es decir, no hay necesidad de seguimiento. Otra parte de innovación que es importante es la ligereza estructural. Nosotros estamos basados en espumas de poliuretano como elemento estructural, son tipo panel sandwich. Entonces tiene una gran ligereza y fuerza resistencia estructural, pero también una ligereza económica. Debido a la innovación considerada en este dispositivo, este nuevo concentrador tiene la capacidad de adaptarse a diferentes sectores industriales. Si bien puede ser utilizado en la industria alimentaria, la agroindustria, la hotelería, los hospitales, clubes deportivos y en general para procesos de precalentamiento de agua o en generación de vapor para agua. Inclusive se evalúa la posibilidad de utilizar esta tecnología en los hogares mexicanos dado que su diseño y construcción son ligeros y de costo accesible.